Bienvenidos a un nuevo jueves más, bienvenidos al nuevo resumen de FUTCHAMPIONS chicos Este FUTCHAMPIONS ya iba con lo gordo, ya iba con Pierre-Emerick Aubameyang, con Marco Reus y con todo mi equipazo Así que vamos a ver que nos deparó este FUTCHAMPIONS Diréis, ¿por qué hay una portería y estás agarrando un palo en la miniatura? Pues ya lo veréis al final del vídeo, a partir del minuto 10-20 y algo vais a ver por qué pasó eso Pero ha sido un FUTCHAMPIONS que podía haber sido de élite perfectamente Ya os lo adelanto que podía haber sido de élite perfectamente, pero no llegué, no llegué a élite Vamos, que ha sido asqueroso este FUTCHAMPIONS Lo podía haber conseguido fácilmente, bueno, fácilmente tampoco, pero ha habido partidos que he perdido por tonto Por tonto y porque el juego ha querido también, o sea, no solo por tonto, sino por estos goles que me metían en el 90 ¿Quién mete ese gol en el 90? Que sube Peter Che, que estorba mi portero y me mete en gol Pero bueno, al final le metí este gol bastante lamentable Que bueno, espero que se haya jodido ese que me metió en el 90, porque sufrí bastante cuando metió ese gol, la verdad Pero bueno, yo seguí aquí jugando a lo mío, mirad lo que hace Insigne Es que es muy bueno Insigne, ya os lo digo en todos los resúmenes Sé que soy muy pesado, pero chicos, es que lo es Gorilla FC, que casi era Gorilla, casi Y bueno, estaban avecinándose las tiradas de cable, ¿no? Estaba yendo bien, este FUT Champions, o sea, lo grabé de una forma diferente y me ha gustado mucho más como lo he grabado Porque, o sea, no he borrado ningún partido Todos los que, aunque hubiera perdido, los he grabado Y me ha gustado porque he visto, he podido visualizar en mi ordenador Creé una carpeta que se llamaba FUT Champions Y pues iba poniendo 1, win, 2, loss, no sé qué, loss, bueno Y tal, y he ido viendo de que este FUT Champions ha sido un FUT Champions de rachas que igual flipáis O sea, no, como ya sabéis, os estoy poniendo resúmenes de los partidos Que no, o sea, que van seguidos, pero no son todos seguidos No sé si me entendéis O sea, que son victorias salteadas Pues bueno, un claro ejemplo de lo que os digo Es que gané el primer partido Luego perdí 3 seguidos Luego gané 5 seguidos Luego perdí 3 seguidos O sea, no hubo, hubo solo al final, al final de la racha Hubo solo una vez que gané, perdí, gané, perdí, gané, perdí Unos 5 partidos estuve así, ganando, perdiendo, ganando, perdiendo Pero lo demás fueron todos, pero todos, todos rachas O sea, en plan, ganar 5, perder 3 Ganar 7 y perder 2 Pero nunca te he dejado, nunca perdías uno Y el siguiente lo ganabas de goleada Bueno, excepto esos pequeños casos, ¿vale? O sea, que este FUT Champions ha estado muy condicionado por las rachas Por las rachas y por otras cosas Que vais a ver al final del vídeo, como ya os he dicho, ¿vale? La gente se ha ido con unos equipos muy sanos O sea, mi equipo no se queda atrás, cierto es Y más sano va a ser mi equipo cuando me toque un Toti este sábado A las 7 de la tarde o a las 6 en mi canal en directo, ¿vale? Vamos a abrir, vamos a abrir muchísimos sobres O sea, tengo cuentas de amigos, tengo mi cuenta Tengo 5.000 FIFA Points Vamos a ver si a las 6 sacan rondas Si no, esperaremos a las 7 Aunque me coincida un poquitín el directo con DJ Mario si lo hace a las 7 Si no, pues bueno, estaremos, estaremos ahí a tope El sábado, no digo justo la hora Pero yo os digo que el sábado vamos a estar en directo, chicos Bueno, respecto a lo que va de gameplay Llevamos 3 minutos con 15 Y habéis visto bastantes victorias Aún no ha llegado todavía las derrotas así falsas Que vais a ver, porque en todos los FUT Champions Tiene que haber derrotas falsas Pero aquí ya habíamos llegado a plata 3 Estábamos jugando bastante bien Llegué a tener, creo que fueron 14... No, 11 11 de 20 Bastante flojo, la verdad Pero luego ya me fui concienciando De que tenía que llegar a oro 1 Tenía que llegar a oro 1 Y mirad este gol, por favor Este gol, este gol es el gol más asqueroso Que me han metido en la puta vida Y es que lo peor es que en la siguiente jugada La centra Sturridge con la derecha Y ya Ibrahimovic completamente solo me mete el 2 a 0 Este partido lo perdí 3-2 Tirando el 5 veces y yo 8 O sea Estos partidos eran partidos de élite Estos partidos son los partidos que te pueden dar el élite, chicos Pero, pero no Pero no, no conseguimos llegar Bueno, en fin Lorenzo Insigne Que es un jugador brutal Y ahí está otro partido Que tirándome poco Sufro para ganarlo Pero bueno, estábamos Ya nos poníamos ahí con 9 victorias Un equipo muy raro Que me enfrenté aquí contra él Con 76 de valoración Pero nosotros seguíamos jugando bien Estábamos bastante... Bastante concienciados Perdón De que teníamos que llegar alto O sea Con el equipo que tengo No puedo bajar de oro 1, chicos Y ya me he propuesto No, o sea No poder bajar de oro 2 Oro 2 Tiene que ser el límite Para estar por arriba Siempre por arriba de oro 2 En esta ocasión Pues ya os adelanto Que lo hemos conseguido Aquí tenemos las 14 Las 14 victorias En plata 1 Lo habíamos conseguido Y... Mirad esto Visteis el equipo Pues perdí 3-0 Sé que lo he pasado muy rápido Porque no quería hacer hincapié Pero es que el equipo se llamaba I will make you cry Y... Sí que me hizo llorar Sí Y el siguiente partido Me toca contra esto O sea Primero me toca contra el rival Más guarro del FIFA Y en el siguiente partido Me toca contra uno de los mejores equipos Pues empecé ganando Empecé ganando Pero ¿Qué pasa? Que él tenía a Alexis Sánchez de 90 ¿Qué iba a hacer esto? Que Alexis Sánchez de 90 Es el mejor jugador del juego Que lo es Mejor que Messi y Totti Que Cristiano Totti Que todo lo que tira Te lo mete Todo, 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 todo Todo lo que tira Te lo va a meter Y es impresionante este Alexis Sánchez Chicos Pero mirad Es que ni se mueve Lloris ¿Para qué? Dice Alexis Tira y tira Y la mete Y la mete En fin chicos Yo estaba jugando muy bien Contra este equipo Porque yo cuando juego Contra equipos mejores que el mío Me motivo mucho O sea Pero es que Alexis sigue haciendo esto 4 tiros, 4 goles De Alexis Sánchez Chicos 4 tiros, 4 goles Pues nada Yo seguía jugando con calma Aquí estaba Mané Como siempre con los gatillos Como a mí me gusta Balón para Pierre Emerick Y a Aubameyang Que ponía el 4 a 4 Este partido finalizó 4 a 4 Y nos fuimos a penaltis Pues bueno Le adivino el lado Y no me lo para ¿Por qué? Bueno, no sé Lo tira Se lo paro con el pie Vale, a Jovinko Perfecto Lo paró este Y me gano en penaltis Después de estar sufriendo Después de estar jodido 12 tiros a 12 Un partido super igualado Pues me gano en penaltis Chicos En fin En fin Este es un partido Ya que buscábamos El oro 3 Ya para poder Para estar clasificado Para la siguiente jornada Y Royce Pues bueno Aquí metemos un gol Bastante bonito Hashtag no Hashtag lamentable Porque O sea Este gol Es de los peores goles Que he marcado en el FIFA Pero que se joda Que se joda mi rival Porque luego Y va a venir Alexis Sánchez Que no sé si será Alexis Sánchez O es Coutinho en el 90 Gol Gol de Coutinho en el 90 Pues bueno Yo aquí dije No me vas a ganar No me vas a ganar Y no me vas a ganar Y viene por aquí Saqué a Vardy Y justo en el minuto 89 Me vine por aquí Me frené Seguí por aquí Seguí por el otro lado Y Jamie Vardy Y va a hacer esto Y ya está Así se gana un partido Cuando te meten gol en el 90 Pues metes en la siguiente jugada Y pa 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 Y fin Y ya está Y 10 tiros a 7 Contra Real Pro Que se va un poco A tomar un chupito Ahí está Oro 3 chicos Oro 3 Podemos confesar Que He llegado más arriba De oro 3 Ya Vamos a ver Vamos a ver como quede Mirad el equipo que me trae Con Alex Hunter Pues le gané 2-1 Bueno 4 tiros a 11 De estos partidos Que bueno Tienes el handicap a tu favor 19 victorias Todos los partidos que vais a ver Ya son seguidos Siguiente Otro con Rashford De MCO Con Walcottis Con Grey Pa pa pan Y Eh 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 Victoria Bueno bueno Sufriendo ahí Pero victoria Partido número 20 Consecutivo O sea consecutivo no Partido 20 ganado Mirad el equipo de este rival Diego Costas Juan Wittin Chávez de delantero Hazard Eden Beleif Aubameyang Pues mirad Mi Aubameyang es mejor que el tuyo Toma Golazo de Pierre-Emerick En el minuto 11 Abusando un poquitín La verdad Y seguíamos por aquí Balón para Marco Reus Marco Reus Que se iba a ir muy bien de Smalling Se iba a ir muy bien de Bailey Y Marco Reus Por ahí Por el palo del portero Iba a poner el 2-0 Su equipo infinitamente más superior que el mío 3-0 La verdad es que ahí Me la tenía que haber para el penalti Hay que ser realistas Me la tienen que haber para Pues minuto 30 Y me tira del cable Con su equipazo Bueno chicos Oro 2 Oro 2 Todo esto seguido Y aquí ya empezó la racha O no Quién sabe Delantera Con Con Nihuaín Con Dybala Pues tirada de cable Minuto 45 3-0 Pues sí chicos Me tiró del cable Victoria Número 22 Cuatro consecutivas Chicos Cuatro consecutivas Estábamos rompiendo la pana Estábamos increíbles Y me toca contra este equipo Un equipo de la Berkley Normalito Perdí 1-3 Tirando 15 veces Y el 9 8 paradas de Begovic Empezaba la mala racha Perdí un partido Siguiente partido Contra un equipo de la Berkley Bueno De la Premier Perdón Bardi Bufal Pues mirad Este gol que vais a ver ahora mismo Es un gol de 325 euros Y os preguntaréis por qué Porque rompí el iPad Sin querer Pero rompí el iPad Mi iPad de las miniaturas y de todo Lo rompí Este partido Y tuve la conciencia muy mal Porque me sentía súper mal Porque yo Bueno pues le di un golpe a la cama Y justamente estaba el iPad Y le di con el nudillo En el esto Y lo rompí Siete tiros a cuatro Dos uno perdíamos A pesar De que había roto el iPad Estaba jugando un poquitín concentrado ¿No? O sea lo poco que podía estar concentrado La verdad Porque después de romper eso Pues qué quieres Pues vino por aquí Mané Mirad este gol Rebote Y pa' qué Pa' qué me voy a tirar Pa' qué Pa' qué Pues 3-1 Perdí este partido chicos Al final acabo tirando más Porque estuve toda la segunda parte Pensando en mi iPad En fin chicos En fin Mirad que rival Mirad otro con SBC Con Son Con Kanté Con Bailey One two watch Con Kostielni Que ya sabéis que me da muchísimo asco En este FIFA Pues Aquí Vidal Pues iba a meter este buen gol Después de 17.000 rebotes Pero ya Me gusta poner estos goles de rebote Que meto yo Porque me gusta dar asco La verdad Me gusta dar asco Y aquí Aguameya Pues dice Mira voy a ponerme a correr No sé qué Y pasecito De los goles que molan De estos goles que dices Cómo presta metérselos a esta gente Pues 0-3 El minuto 45 Y sí Me tiro del cap Me tiro del cap Victoria número 22 Me quedaban dos partidos chicos Me quedaban dos partidos Y tenía la victoria número 22 No conseguimos llegar No Este era el último partido Este era el último partido Teníamos 23 victorias Y nos quedaba un partido Pues bueno Partido que conseguimos solventar bastante bien Con este gol de Royce Con otro gol Que vais a ver ahora mismo Conseguimos ganar el partido Y nos quedamos con 24 victorias chicos 24 victorias Pero bueno La recompensa La vais a ver el sábado Hoy no Y ahora os dejo con un pequeño bonus clip Que espero que os mole 24 victorias No hemos sido capaces de llegar a oro 1 En una de las semanas más importantes Para los Totti Pero bueno Os dejo con este bonus clip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!